En las cantinas ando tomando En las cantinas ando perdido No es por perdido ni por borracho La culpa no tuvo esa inundada Otros me dicen cásate pronto Otros me dicen basta no lloraré Si te contara mi sufrimiento Hasta yo daría por consolarme Todos me dicen cásate pronto Otros me dicen basta no lloraré Si te contara mi sufrimiento Yo me encuentro así borracho Te amaré Vamos a chingir A pachandona Con el sufrimiento Con el sufrimiento La fama El terrible de la fama Con el sufrimiento Con el sufrimiento Con el sufrimiento Con el sufrimiento Se trabaja más En las cantinas y tabla Con el sufrimiento La fama Con el sufrimiento Con el sufrimiento Con el sufrimiento Gracias.